El mito evangélico El mito evangélico El mito evangélico Es una historia Si ellos están Porque solo una persona puede estar ahí Bien interesante los etíopes Porque la persona que está en el recinto Entra y nunca puede salir del recinto Siempre tiene que estar ahí hasta que se muere Y usualmente es una persona Es un señor de edad No sé a qué edad comienzan ellos a estar ahí Pero con el caso del candelabro o la menora Encontramos lo mismo Mucha gente, muchos evangélicos Que la tienen contra la iglesia católica romana Demandan y dicen que es una ladrona Dicen que es algo malo que ha hecho Que se la robó a la iglesia católica Pero no se ponen a pensar De la historia que hay detrás de la menora Y me gustaría comenzar leyéndole Cómo es que la menora O el candelabro Se comenzó en la Biblia Que está en Éxodo 25 Versículo 31 en adelante Dice Haz un candelabro de oro puro labrado A martillo Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores Formarán una sola pieza Seis de sus brazos se abrirán a los costados Tres a un lado y tres del otro Cada uno de los seis brazos del candelabro Tendrá tres copas en forma de flor de almendro Con cálices y pétalos El candelabro mismo tendrá cuatro copas En forma de flor de almendro Con cálices y pétalos Cada uno de los tres pares de brazos Tendrá un cáliz en la parte inferior Donde se unen con el tallo del candelabro Los cálices y los brazos Deben formar una sola pieza Con el candelabro Y ser de oro puro labrado a martillo Hazle también sus siete lámparas Y colócalas de tal modo Que alumbren hacia el frente Sus cortapiblos y braceros Deben de ser de oro puro Para hacer el candelabro Y todos estos accesorios Se usará treinta y tres kilos de oro puro Procura que todo esto sea Que todo esto sea una réplica exacta De lo que se te mostró en el monte O sea que Moisés Vio algo en el monte cuando subió Y él simplemente está Haciendo una réplica De lo que está en el cielo Y es bien Este es otro tema Pero bien importante Ver que todo lo que él está haciendo Es una réplica De lo que ya está en otro lugar Pero viendo al punto De que si el candelabro O la menora Está en realidad En Vaticano Quisiera yo Decir o comentar De un escrito por Candida Moss Candida Moss Ella enseña en una universidad En Estados Unidos En Duke Si no me equivoco Y de todos modos Van a ver lo que pongo aquí Al lado Que van a salir Como pudieron ver ya El candelabro Y ella ha escrito algo En The Daily Beast En una forma En una website De allá de Estados Unidos Que da noticias Y Candida Moss Es una historiadora cristiana Muy conocida Con respecto a la persecución Ella es una de las personas Que dice que la persecución No fue tan fuerte Como nosotros lo imaginamos Y ha hecho un libro Acerca de eso Pero dice esto Voy a estar leyendo Y voy a estar a la vez comentando Dice Cada año El Vaticano recibe Cientos de peticiones Para devolver la menor A el templo De Jerusalén destruido El único problema Ellos No la tienen En el año 70 De nuestra era Al final de un largo asedio Soldados romanos Asaltaron la ciudad De Jerusalén Saqueando y quemando A medida que iban A pesar de los posibles esfuerzos Del entonces general Después emperador Tito Para salvar el templo mismo Sus tropas Encendieron el fuego Al lugar Más santo En el judaísmo Y fue destruido totalmente Tenemos que tomar en cuenta De que Hay predicadores Hay personas que dicen Que Jerusalén nunca cayó Y si ha caído Y una Paul Meyer Estaba oyendo yo El día de hoy Una charla de él Con respecto a Como la arqueología Ha ayudado a nosotros A comprender más la Biblia Y Paul Meyer Dijo que Que Del tiempo Que Jerusalén Fue destruido En el año 70 Y luego Fue destruido En el año 135 Nuevo Con la revolución De Barcoxpa El último mesías Que De la época Del tiempo De Jesús De Jesús Y los apóstoles En el año 133 Al año 135 Tuvo él Y él llegó a ser El rey de Israel El mesías Y todo Pero por último Roma Quitó Puso abajo Esa rebelión Llama la atención De que Paul Meyer Dice que Trece veces Se ha destruido Jerusalén Y Y tanto En esas dos veces Que he mencionado 70 Y el 135 Más otras veces De la guerra Las cruzadas Y otras ocasiones Y Y una de las cosas Que arqueológicamente Llama la atención Usted se fija Siempre que encuentran Algo en Jerusalén O alrededor Siempre encuentran algo Y lo excavan Y lo excavan Abajo Usted nunca puede excavar Para arriba Tiene que excavar Para abajo ¿Por qué es eso? Porque Jerusalén La Jerusalén Del tiempo de Jesús Como ha sido Reconstruida Una y otra vez Trece veces Para llegar Al tiempo de Jesús Tienen que excavar 15 metros Abajo Para poder así Encontrar Algo del tiempo De la época De Jesús Así que Muchos que dicen Que Muchos predicadores Latinos Que dicen Ser judíos Que dicen Que nunca va a caer Que nunca ha caído Que es la ciudad Eterna Si, todo esto es cierto Pero ha caído Muchas veces Y como sabemos Arqueológicamente Lo sabemos Jesús mismo Dijo que iba a caer Predijo La persecución En Mateo 24 Marcos 13 Etcétera Entonces Tenemos que tomar En cuenta esto De que Cómo Cuando fue Que esto Desapareció Todos los utensilios Del templo Cuando Cayó Cuando fue Estudio del templo En el año 70 Nuestra era Seguimos Pero muchos De los tesoros Tesoros contenidos En el templo No perecieron En la conflagración Un candelabro de oro De una especie Que Según la tradición Posterior No se apagó Milagrosamente Durante siete noches Durante la revuelta De la revuelta Macabea No fue destruido Y esto Recordemos Que esto pasó En 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 la En la época De los macabeos Ellos Se quedaron Sin Sin aceite Y Y eso Lo habla En éxodo En éxodo 27 Dice Dice Ordenale 27-20 Ordenales A los israelitas Que te traigan Aceite puro de oliva Para que las lámparas Estén siempre encendidas Aarón y sus hijos Deberán Mantenerlas encendidas Toda la noche En presencia del señor De la tienda De reunión Fuera de la cortina Que está Ante del arca del pacto Esta ley Deberá Comprirse Entre los israelitas Siempre por toda la generación Entonces Hanukkah Que se le dice Esa celebración Hanukkah Que muchos le dicen Que es la navidad judía Pero no lo es Simplemente se está recordando De que Durante siete días Milagrosamente El candelabro No se apagó A pesar de que No se le puso Aceite No fue destruido Y los otros vasos De oro y plata Del templo Fueron capturados Por los romanos Y transportados a Roma Pero han Pero han desaparecido Posteriormente Es uno de los mayores Misterios de la historia Que pasó Con los artefactos Inestimables Del templo judío De Jerusalén Después de la destrucción Del templo Los preciosos tesoros Del templo de oro Las trompetas Los fogones Usados para quemar Incienso La mesa de los panes De la proposición Y el candelabro Fueron devueltos A la capital del imperio Su llegada a Roma Es inmortalizada En el famoso Arco de Tito Como ustedes Podrán ver Que marca la entrada Al foro romano En el interior Del arco Está el friso Del triunfo romano En el que Los botines De guerra Fueron enviados A la ciudad En una celebración De la victoria De Roma Está claro En el arco Que las fuentes Antiguas No estaban Exagerando El valor De estos artefactos En 2012 El proyecto De restauración Digital Del arco De Tito De la universidad Yeshiva Descubrió Los restos De pintura Ocre Amarilla En el relieve De la menor O sea Que así como Ustedes pudieron ver Que ahí está En la En la En la En la En la Arca Arco de Tito Que ahí están Los judíos Bueno no los judíos Sino los romanos Llevando el botín Del templo Y entre ellos Está la menor Y otras cosas Era de oro Como ellos lo pintaron También Eso O sea Era de oro Para 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 entender Que es lo que Que es lo que Estaban robando Aunque ya valen Aunque ya valen Su peso en oro Estos artículos Literalmente No tienen precio No tiene precio La menor Es como la Mona Lisa Pero más importante Porque es una cosa Religiosa La menor Es un símbolo Religioso Más antiguo Es el símbolo Religioso Más antiguo En la cultura Occidental El profesor Steven Fine Historador Cultural Y autor De la menor De la biblia Al israel Moderno Dijo a la Daily Beast Que para los judíos Representa la luz De Dios La presencia divina La divinamente Dada Torah Los rabinos Que la interpretan Y el propio Pueblo de Israel No es de extrañar Que haya sido elegida Como símbolo nacional Del antiguo Y nuevo estado De Israel Cuando se refiere Al antiguo Cuando embarcó Cuando hubo La revolución Con él Ellos Pusieron Monedas Y en las monedas Atrás Usted puede ver La menora O puede ver El candelabro Para Para Aprovechando eso O sea Ya dijimos Que pasó con ella Dijimos Quien se la llevó Otra cosa Bien interesante De que el arca del pacto Si se la llevaron Los babilonios Los babilónicos Ya nunca se Supo que pasó con ella Si es que tenían Otra arca del pacto En los tiempos Del segundo templo Eso es algo Que no he estudiado Porque casi Nadie lo cuenta Eso es bien Irrelevante para ellos Pero entonces ¿Dónde está? En los últimos 50 años Muchos judíos Han creído Que los vasos Del templo Están escondidos En el Vaticano El Vaticano Recibe cientos De cartas Al año Pidiendo que Los vasos Sean devueltos Al pueblo judío Y en 1996 Shimon Shitrit Entonces ministro De asuntos religiosos De Israel Pidió la asistencia Del Vaticano Para buscar los vasos En ese momento Jared Y Jared Es un diario Bien importante En Israel Que quiere decir La tierra La tierra Así Jared La tierra El campo Informó Que un tenso silencio Rondaba sobre la habitación Cuando pidieron Después de lo que hicieron Después de que se Hicieran la petición Los rumores Persisten Aunque en 2004 La autoridad De antigüedad De Israel Envió un equipo A Roma Para buscar En los despósitos Del Vaticano Salieron con las manos Vacías Y claro Mucha gente va a decir Que le gustan las conspiraciones Ah claro El Vaticano No va a dejar salir eso Pero recordemos Que vamos a ver Después que el Vaticano Está tratando De tener mejores relaciones Con Israel Ustedes se acuerdan Que el Papa Tanto Juan Pablo II Fue a orar Al Mundo de los Lamentos Y Ha habido Después de la segunda Guerra Mundial Hubo un más acercamiento Sigue En su forma actual El mito mismo Es relativamente nuevo O sea que esto De que están pidiendo De que devuelvan La menora Es algo nuevo Como lo conocemos Ahora actualmente Por eso le digo El Estado de Israel Es una Es una Es una Es una website Donde le gusta Promover cosas Que nos No necesariamente Son ciertas Pero si que hay Un interés De parte de la gente Que lo está haciendo Al trazar sus orígenes Fine Ha demostrado Que surgió De una desconfianza Judía Protestante Y europea Muy antigua De la iglesia En el caso de los judíos Esto era Un temor Justificable Aun cuando afirmaban Ser los herederos De las promesas De Dios A los judíos La iglesia Apoyaba pasiva Y activamente Todo tipo de violencia Contra los judíos Y así es Me acuerdo yo El caso de Dreyfus En el siglo XIX Donde a Dreyfus Este oficial En el ejército Francés Se le acusó De espía Y se le acusó Y se le acusó Y fue hasta que Y tanto antisemitismo Había dentro Del ejército francés De que lo pusieron A la cárcel Y fue hasta después Otro francés Que también era antisemita Pero quería saber La verdad Fue de que ayudó Para que Dreyfus Saliera de la cárcel O sea que Ese era un problema En Europa Aún antes de la Segunda Guerra Mundial Cuando la iglesia Católica romana Trató de mejorar Las relaciones Con el judaísmo Después de la Segunda Guerra Mundial Fine me dijo Que muchos judíos Eran sospechosos El cambio radical En la perspectiva Vigorizó la noción De que Deben de estar Ocultando algo Y que Algo Llegó a ser De la menor Al templo Algo pasó Con la menor La situación No fue favorecida Por la inclusión De la menor En un fresco En las paredes Del apartamento Borgia En el Vaticano O el hecho De que En el periodo medieval El Vaticano No solo propagó El mito De que poseía Los vasos Del templo Sino que También que Albergaban El arca del pacto En la basílica De San Juan En el Lateran Del palacio Papal O sea que También la iglesia Católica En los tiempos Medievales Decían de que Ellos tenían Todo esto Pero porque Lo decían Estas afirmaciones Dice Fine Se basaban En la idea Teológica De que la iglesia Era heredera Tanto de Roma Como de Jerusalén Y fueron tomados Y fueron tomadas Por judíos Y cristianos Este es el concepto Muchos dicen Que es el concepto Reemplazo Otros dicen Que quitan A Israel Del plan de Dios El judío Español A finales Del siglo Del siglo XII Benjamín De Tudela Escribió En su diario De viaje Que los judíos De Roma Sabían que Los vasos Del templo Estaban ocultos En la cueva De Letrán El gran filósofo Judío Moses Mondelson Era un creyente De eso Tan tarde Como en el siglo XVIII O sea que Después de la Después de la Edad media Que los católicos Romanos decían O se daban El alarde Que ellos tenían Todas estas cosas Ellos implantaron Este modo de pensar Dentro de la gente Si la menora No está en el Vaticano Siendo utilizada Como lámpara De lectura Para libros secretos En un nefando Sótano subterráneo No es Los únicos No es Los únicos Obstáculos Para los estudiosos Que tratan De entrar En las bibliotecas Del Vaticano Son administrativos Entonces ¿Dónde está? Y esta es una De las cosas Que mucha gente Dice Ah los Los católicos Tienen todo Encerrado Y no Dejan Que nadie entre Dejan Que la gente Entre Se han hecho Hallazgos Dentro de la De la librería Del Vaticano Que han estado Ahí por muchos Muchos años Cualquier erudito Que De renombre Por ejemplo Pero también gente Como usted y yo Podemos pedir Si estamos haciendo Una Una investigación Académica Podemos pedir Permiso para ir Si tenemos dinero Para entrar ahí también Para viajar Para entrar Y podemos entrar Y ver No es algo Oculto Como mucha gente Lo quiere decir Por ejemplo Un ejemplo De las cosas Que dicen Que está oculto Los evangelios Ocultos Los evangelios Ocultos Como los apócrifos Siempre han estado Disponibles Las personas Que saben Donde buscar Es saber Que hacer Como buscar Es que uno lo hace Por eso cuando la gente Dice que es algo Oculto X cosa Yo digo Bueno Todos esos evangelios Los tengo en mi casa Los tengo desde 2000 Quizá antes del 2000 Compré todo eso Yo simplemente fui A la librería cristiana O a la Donde venden libros Y los compré Eso es todo Eso es todo Lo que hice No tuve que ir al Vaticano No tuve que ir a una cosa esotérica A una A una librería especial Simplemente Se compran Pero hay que saber Donde hay que comprarlos Eso es lo único Según el historiador judío Del primer siglo Josefo La menora Fue colocada En el recién construido Templo de la paz De Vaspasiano No lejos del arco Del arco O sea del arco De Tito Parece haber Residido ahí Por lo menos Hasta el tercer siglo Sino hasta el saqueo Ostrogodo De Roma En el quinto siglo Y estos Los ostrogodos Eran una Una tribu Franco Alemana Que saquearon Roma La sugerencia De que fue arrojada Al Tiber Durante Al Tiber Durante Una época De caos Es inverosímil Mucha gente Piensa De que agarraron El candelabro Y lo tiraron En el Tiber En el Tiber Y ahí Acabó todo Y no Lo sugeré Como Fain Me dijo Artefactos antiguos Con frecuencia Desaparecen Pero los artefactos De oro No Se reciclan A menudo Se acuñan Como monedas Es posible Que los vándalos Derritieran La menora Después de saquear La ciudad En el año 455 Nuestra era Incluso Si la menora Fue redescubierta Hoy en día Podría no ser Un buen Inequívoco Más allá De las cuestiones De autenticidad Podría haber Podría haber Llamados Para colocar La menora En el templo En lugar De un museo Fain dijo Supongo que La caja mesiánica De Pandora Que se abriría Podría hacer Que la gente Sensante Pedosa Deseara Que nunca Se hubiera Encontrado Claro Porque Si encuentran La menora Entonces Va a haber Más empuje Para reconstruir El templo Y eso Quiere decir Que va a haber Un choque Más con los musulmanes Allá en Jerusalén Finalmente Dice Pero para aquellos Que quieren ver Los vasos Del templo Tal como existieron En el primer siglo Sin provocar Un apocalipsis Político Hay buenas noticias El proyecto Del arca De Tito Reconstruye Digitalmente El friso De la menora Y está disponible Para su visualización En línea En su esplendor Original Así que La menora Está En el Vaticano No está Porque es que Se cree que el Vaticano La tiene Porque fue Roma Que llevó Todo para allá Y no era Roma No era la iglesia Católica romana Sino que fue Simplemente El emperador El emperador Que llevó Todo eso Como trofeo De haber ganado En contra del dios De los judíos Y luego Se perdió todo eso Pero en los años 1500 En la edad media Se empezó a decir Ese rumor Por parte De la iglesia Católica romana Que ellos tenían No solamente La menora Sino que tenían También los utensilios Del templo Para así justificar Que ellos tenían El derecho A ser el pueblo De Dios A Jerusalén Y a Roma Eso es Lo que la historia Nos dice No hay Ninguna Forma De comprobar De que Los católicos Romanos Tengan la menora No hay ninguna Forma De comprobar De que No la tengan Es algo Que Ya Ya ha quedado En la historia Y no se sabe Que pasó Igual como Con el Arca del Pacto No se sabe Que pasó A menos que Usted haya visto Los En busca De las Raiders of the Last Ark Con Harrison Ford No se como se dice En español Pero Si usted Cree Que Que El Vaticano Lo tiene Está completamente Equivocado No hay ninguna Forma de comprobar Eso Ni académicamente Ni arqueológicamente No se puede Así que Este es un mito Que tiene que ser Dejado atrás ¿Por qué? Porque desacredita A los cristianos evangélicos Que usualmente Se nos ha conocido A los protestantes Como personas más pensantes Pero en estos últimos tiempos Como que si eso está bajando Como la educación ha bajado Creo yo Y por eso es que estamos Como estamos Pero el punto es este De que No creamos A estas A estas cosas Creamos Sabemos Que todo es una réplica Dice ahí La Biblia Que es una réplica De lo que está en el cielo Cuando ya nosotros El Señor Haga bajar la Jerusalén De nuevo Bueno La Jerusalén del cielo Vamos a ver todo Como tal Vamos a lo original Vamos a lo original Así que no nos afligamos Ahorita Si no tenemos lo original O no Siempre lo vamos a ver Así que Yo le invito A ir a LuisJobel.com A leer lo que ahí escribo También le invito A mi canal de YouTube Que usted lo puede ver En LuisJobel.com Si usted quiere aportar Ahí está El Patreon Usted puede Hacerse parte de mi blog Y así Y aparte de Patreon Y así también Poder aportar 5, 10, 15, 20 dólares Al mes Lo que usted quiera Y igualmente Si usted quiere dar Solamente un pago Una aportación Está en Paypal Ahí también Yo le invito A estar atento A esta lista De mitos evangélicos Veanlos Son 13 ahora Está en Si usted va para YouTube Va a ver mi canal Y va a ver una lista Que dice Mitos evangélicos Y va a poder ver 12 mitos más Que yo creo que Le va a ayudar mucho Para su conocimiento Que Dios le bendiga Y hasta la próxima ¡Gracias!